Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo, destrozando corazones, podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores. Podrás tener mucha suerte, podrás tener mucha suerte, podrás tener mucha suerte, podrás tener mucha suerte. Nací con alma de acero, y aunque de veras te quiero, te dejo que me canto, no te olvides si alguien me canta. Toda vez que soy un parejo, me hace unirte una vez, podrás tener mucha suerte, podrás tener mucha suerte, podrás tener mucha suerte, podrás tener mucha suerte. ¡Gracias!